¿Todo? Bueno, Napa, hacerme un comentario de la noche movida. No, mirá, arde la noche, arde, arde. Sábado, tres de la mañana, Coronel Pringle. Los bomberos no dan abasto. Ponerle detector de sonrisa. Las chicas semidesnudas en la calle, borrachas. Sexo por todos lados, en las esquinas. Los rebeldes. ¿Qué se puede hacer un sábado por la noche? La paja, Carlucho la paja. ¿Eh? Póquer y paja. ¿Qué se puede hacer? Póquer y paja. Mirá, primero hacemos, pará, entramos en una comida suave, pollo a la sal hoy, por ejemplo. Y después paja, paja, póquer y paja, paja, paja. ¿Cómo estaba el pollito, Gaby? ¿Podés bornear si no? ¿Cómo estaba? El pollo, por ser que no era mostaza, estaba afectado. El otro ya estaba perdido. El borne estaba... Tomáme un poquito, Carlucho. Cambié la salsa, cambié la salsa. Hay que cambiar, hay que cambiar, hay que buscar otras cosas nuevas. La sabora no va más. No va más, Carl. La mostaza no va más. La mostaza no va más. El salió a la sal, digamos. No sé cómo estaba, pero... Dillón. 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 Dillón no va más. Eso es algo que nos enseñaron nuestros antecesores, pero no. No va más. No entró a hacer pasado, digamos. Ahí la tenés. Esa es la ganadora. Esa es la ganadora. Esa es la ganadora. Y bueno, seguimos contemplamos en dos. ¿Contemplando vos? Sí. La noche tan movida y agitada de Coronel Pringle. Son dos y cincuenta y seis de la mañana, sábado por la noche. Increíble.